Yo celebro que estén aquí como han estado otros partidos políticos y así lo seguiremos haciendo con un gobierno cercano, con un gobierno de diálogo, con un gobierno que entiende, pero con un gobierno que sobre todo lo que piensan ustedes, piensa un servidor, responderle a la ciudadanía. Hay total respeto a los tres órdenes de gobierno, al gobierno federal y a los gobiernos municipales. Nos toca un periodo corto y que sigamos platicando en este par de meses y avanzando mucho. Aquí no pensamos en partidos políticos, aquí pensamos en las personas, aquí pensamos en los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.